¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, empezamos. Estamos mandando de grupos de 4. Sí, ya sé. 4... Vale, ya tengo para irme romper una cama. Pero no necesito más bloques. Ay, baby, que nos tocó generar mismo inútil. Y somos los únicos de 3, verás. Cómo, cómo, cómo. ¡Hala bien! Sí, somos los únicos, pero somos de 3. Lo que no sé si me llegarán los bloques. Ve, este man me está protegiendo como tú me habías dicho. Sí, es que es una protección buena para el inicio. Lana... Uy, 2 bloques cerrados. Espada de hierro me falta. Estos manes se van a asustar porque ya van a ver a alguien que tenga diamante al inicio de la partida. Cómo, ya conseguiste 10. 8 de esmeralda. Vale, vale. Yo voy a tratar de dominar en el centro. Eso es de por gusto. Te iba a decir, si puedes, mejor andate a los lados a coger el diamante. ¿A los lados o arriba? ¿Qué hay arriba? A los lados, a los lados. Vale, tengo 8 esmeraldas. Vale, perfecto, perfecto. Está bueno. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Vienen los azules. Vale. No. ¿Lo mataste? Sí, tenía seis esmeraldas, regresemos, regresemos ¿Cómo va? ¿Cómo va? Megapleo Vale, vale, bloques, espada Te van a servir las, estas, bueno, las pociones, me olvido ahorita Escucha, ahorita recién me acordé de las pociones ¿Cómo es que solo tú tienes la armadura de diamante? Pues porque yo ya fui al centro Ah, la compraste todo para ti Sí, pues, solo para uno se puede comprar Vaya, intenten, al otro día si puede ir a los lados para que ponga afilado o algo Yo voy a ir a los lados, a ver, no Primero intento algo contigo, vamos a una isla ¿Cómo está que se cogen las esmeraldas? Mátala, mátala, mátala No tenían nada Ey, me mató, no Ah, tío Estas son las pociones y la espada que hacen Vale, ahora sí voy a intentar ir a los costados mejor Eh, bloques Para no ver que ese como tenía afilado nos reventó Sí, 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 sí A ver, vamos a por los diamantes Voy a intentar romper una espada de piedra Necesito más hierro Voy a intentar romper una cama Eh, vamos a los... ¿Cuáles son los verdes? Los que tienen armadura verde No, yo digo cuáles eran las que están más molestosísimos Pero una poción de invisibilidad hace falta Puedes conseguir... Ah, no, pues tú está yendo Voy a intentar si consigo cuatro esmeraldas Para una poción, para ti, una para mí Ya tengo cuatro diamantes ¿Cuánto costaba la armadura esta de diamante? Este, seis esmeraldas Digo, ponte afilado, por ejemplo Sí, afilado Ahí ya tengo los cuatro Afilado, base Mejoras Afilado, listo Vale, tengo para dos posiciones de invisibilidad Para que me acompañe Vale, vale Más ahorita voy a poner la protección de la armadura ¿Tienes esmeraldas? Para comprarme la armadura yo Ah, no, sí, compré dos posiciones Ahora viene que me avise Tenía cuatro nomás No importa, no importa Voy a ir al centro por... ¡Viene uno verde! ¡Para tu ca... ¡No! Ten cuidado que esa TNT explota bastante La verdad Sí, sí, sí La TNT fue la que me tiró Sí, tiene un empuje bastante bueno Este, ten Pega acá Menos mal no me diste la poción antes Ten, sí A ver, espada de hierro Bloques a mí me faltan Ahí está listo ¿Tienes el que está yendo al centro? No Un pico también hace falta A ver, voy a por esmeraldas Seis, dijiste que costaba en verdad Sí Mejorar el pico por si acaso El pico A ver, ¿dónde estás? Aprende se que le sabía del internet o algo No, no, no Es que estaba esperando a que Si me dejaras para subir también ¿Pudiste? Uy, tienen Occidiana Listo, rompí, rompí, rompí Vale, vale Algo, algo te conseguí de tiempo No puedo, no puedo contraer a todos No, no puedo contraer a todos Nada, de ahí no puedes Buena, buena, queda uno Queda uno Bien, eliminaron los verdes A ver, a ver, a ver Voy contigo entonces ¿Cuánto quedan dos verdes? ¿Ya están muertos? Queda un azul nomás ¿El azul tiene el huevo roto o no? Algo huevo Que diga en la cama Obsesionado con el huevo andando No, tierra Canchito madre Armadura No, no Muérale otra vez Vamos juego, vamos juego Que, que Es del azul, del azul, del azul Misión Déjame, voy a revisar eso Ya te aviso Tengo seis diamantes A ver, voy contigo La que está de frente Sí No, la verdad No se han de parar Estamos siguiendo un rato Acá está, acá está, acá está ¿Está allá? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Todo suyo, todo suyo Ah, no No tengo bloques Mierda, me salió mal el salto Yo creo que ya no ganamos Vale, vale Lo tiró acá el compañero Me caí Fuego tuyo No Que no tengo bloques yo Me mató No, no El compañero está acá Si lo tirara fuera buenísimo No le hago ya eso Arriba del todo Parece que sí Ah, sí, sí, sí Qué asco Marita Tú, tío, de verdad Tienes bloques Tengo, tengo una solución a esto Sí, pero tengo una solución a esto Qué, TNT Carga Ignea Le llegó, le llegó, le llegó Vale, bien Victoria Un rucito conmigo lo acabé